No lo puedo dudar Mira que lo he intentado pero no he intentado olvidar Tú sabes que te he amado, todo te lo he dado porque no me puedes perdonar He intentado olvidar, lo siento mi amor Dime dónde está, por dónde está la noche y amor Dime dónde está, por dónde está la noche y amor Dime dónde está la noche y amor Dime dónde está la noche y amor , con y amor Dime dónde está, por dónde está la noche y amor Dime dónde está, por dónde está la noche y amor Dime情as de este que portar業 Tú sabes muy bien que nunca te he fallado Siempre te he entregado mi querer Mira que lo he intentado, luchas he llorado Para comerte a perdonar y no puedo olvidar Lo siento mi amor Dime dónde está, dime dónde está La noche de amor, la que recuperaba Ay, dime mi amor Dime dónde está, dime dónde está La noche de amor, la que recuperaba A mi corazón Noche de amor, noche de amor, noche de amor 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 Noche de amor, noche de amor